El estadio de béisbol 18 de marzo de Minatitlán fue testigo de un juego muy reñido entre los tecolotes de Kosoliakake y los petroleros de Minatitlán, duelo 13 de la serie semifinal de la actual temporada que definiría al segundo invitado a la final de la liga regional, siendo las lechuzas quienes en primera instancia empatarían la pizarra 6 luego de ir abajo, provocando la llegada de los extra innings, siendo el capítulo 11 en el que ingresaría en la carrera del Cané para dejar el score definitivo 7 carreras a 6. El esfuerzo del equipo, estuvimos muy bajos pero logramos todo, hay que echarle ganas, entrenar, entrenar y pues para adelante. Por su parte Alfonso Nava, integrante de los del Oro Negro apuntó que diversos errores que se tuvieron en algunas entradas provocaron que se quedaran con un resultado negativo. Y pues se juntaron varios factores, tanto en la defensiva como en la ofensiva, dejamos de responder, hicieron unos detalles ahí en la defensiva y pues el otro equipo tiene un bate. Ahora la serie final de esta edición en que será entre los industriales y tecolotes, ambas novenas a de Kosoliakake, dará inicio este próximo fin de semana. En la cámara Jesús Mestizo, para más deportes, Enrique Martínez.